Bueno, contento por el resultado, creo que el equipo jugó de muy buena manera y puedo reprocharles algo es que no hayamos sido más contundentes, por ahí tuvimos más opciones donde pudimos que el marcador fuera más abultado, pero bien en desempeño, en lo defensivo guardamos el cero, que siempre es un compromiso que nos hacemos y pudimos hacer dos goles. El equipo se mantiene en la base de lo que era el torneo pasado, salieron 4 o 5 jugadores que venían siendo titulares, pero hay otros jóvenes que vienen por la oportunidad y la están aprovechando, más o menos es el plantel que teníamos, más chavos que estaban jugando suplentes el torneo pasado, hoy pasan a ser titulares y hay que seguir trabajando. Es una buena victoria del primer partido, es en casa y ahora pensar ya únicamente en la segunda fecha, que es el Frenlín.